El amor por el fútbol es indescriptible, simplemente es pasión, furor y gozo al ver jugar a tu selección favorita. Y bueno, nosotros seguimos disfrutando de la Copa América Centenario. Y como que no me ha quedado claro quién va a ganar. ¡Nipcia, Nipcia! ¿Eso? ¿Qué pasó? Ya nos entrevistaron. ¿Cómo que ya nos entrevistaron? Le dimos la exclusiva a Mark. Y así es mi historia. Resulta que en un descuido ya un mini reportero llamado Mark tenía mi micrófono. Estamos aquí con la afición de México. ¿Quién es tu jugador favorito? Oribe Peralta. ¡Ah! ¿Contra quién equivoqué este México se va a enfrentar en la final? Pasta México-Chile en la final. ¡Oh, yo pienso que México-Brasil! Así que sin perder el tiempo, Mark ya andaba en el terreno de juego esperando poder encontrarse con sus seleccionados favoritos. Este es uno de los campos donde se prepara la selección para la Copa América Centenario. Pero no solo disfrutó desde el campo. También logró colarse en el camión de producción, donde aprendió mucho de quienes lo recibieron con mucho gusto. Miren, aquí es donde hacen la magia. Aquí es donde los productores y directores hacen posible que veamos el juego en estas televisiones. Y al final lo cachamos en plena acción, entrevistando a los seleccionados mexicanos después de un partido. ¿Cómo te sientes de jugar esta Copa América Centenario en los Estados Unidos? Bien, bastante bien. Contento. Creo que es muy especial esta Copa. Es el centenario de la Copa América y también se juega en Estados Unidos. Pero sabemos que también nosotros tenemos gran afición y mucho apoyo a nuestra gente de México. Muy contento. Feliz de estar acá, de que sea en Estados Unidos, de que prácticamente nos sentimos de locales por la afición. Vamos paso a paso. Creo que se tiene un muy buen equipo. Estoy seguro de que si todos seguimos con este gran compromiso, vamos a tener oportunidades de poder avanzar. ¿Listo para la final? No, hay que ir paso a paso, listo para el fin de semana y luego ya veremos hasta dónde llegamos. ¿Qué les pareció esta súper aventura de Mark? Ya me quitó el micrófono, pero espero que no me quite mi trabajo. Muy bien, eh. Eso, cinco. Eh, eh, eh. Disfrutando de la Copa América Centenario. Viva México. Eh. ¡Fuerte, fuerte el aplauso, oye! ¿Qué tal, oye? ¿Qué se siente estar ahí con la selección mexicana? Yo sentí una gran alegría conocer a la selección mexicana, porque son unos de los jugadores que más al mío. Oye, bueno, ahora que ya es la Copa América de escenario, pues ¿a quién le vas? A ver, acá entrenos. ¿Quién crees que pasa en la final? Yo creo que pasa México contra Riqui. Eso es bueno. Oye, a ver, el día de hoy, ¿gana Colombia o gana Paraguay? Gana Colombia. ¡Ay, qué bueno que vengo Colombia porque estamos en un restaurante colombiano! Oye, pero déjenme decirle algo, que la verdad él es VIP porque es que él tiene un conocido ahí en la selección mexicana. Dinos, ¿conoces por ahí a alguien, no? Que es tu tío. Sí, José de Jesús Corona. ¡El portero de la selección mexicana! Oye, Marquín, ¿no habrá forma así que tú eres así ya también? ¿Puede que nos consigas unos tickets a Luis y a mí? Al rato le hablo. ¡Ajá! ¡Vamos a ir a México!